Música Hola amigos como estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de The Black Ops 3 Y este es un video informativo ya que ha salido una actualización este día hoy Lunes 13 de junio Sí, junio, 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 sí, 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 junio Entonces vamos a ver lo que contiene, de cuenta, cuando tú te metes en la que ustedes lo inicias Te va a pedir una actualización que pesa aproximadamente 2.8 GB Sí, 2.8 GB que es algo bastante, bastantito 2.8 GB, ¿para qué? Pues simplemente es esto de los contratos, los contratos los vimos en el video este de Call of Duty, el décimo especialista ¿Qué dicen aquí los contratos? Diario, semanal Black Jack especial y ahí como ven dice terminado porque yo hice el de 75 victorias y puede ser terminado Como ven ahí, sin contrato, no se puede recuperar el contrato en estos momentos, intentarlo más tarde ¿Por qué sale esto? Porque todavía no han activado los contratos, solamente metieron esta actualización para que estuviera esto de los contratos y del décimo especialista Black Jack Esto es lo que tenía esta actualización, probablemente serían las armas que dijeron que iban a meter también No estoy muy seguro, pero también voy a intentar hacer un pack de este décimo especialista Black Jack Para que lo puedan usar en sus miniaturas y no se, lo que hagan con eso, un banner, un auto, lo que sea Y también tal vez, si es que me salen las armas nuevas, trataré de hacer y meter en ese pack las armas nuevas que meten No se cual sean, pero si las meten, es que las meten y las pongo en el pack GFX Y pues esto es todo lo que tiene, los contratos ya mañana se activan para que puedas jugar Y con el Black Jack, con esta monedita del mercenario que te sale los suministros Que es una hora de juego con el Black Jack, que es una porquería Una hora por semana, o sea, una hora puedes jugar una, en una semana puedes jugar con una hora con el Black Jack Solo, hasta la otra semana puedes jugar una hora, tienes que viciarte a conseguir esa monedita Entonces, ni modo, esto es todo, yo me despido